River jugó muy mal, River no estuvo a la altura de las circunstancias, perdió contra un equipo que no tiene relevo ni jerarquía, es una de las derrotas más abrumadoras de la historia de River Plate, la riquísima historia de River Plate, una derrota inesperada por donde se la mire, será recordada como una de las cinco derrotas más grandes de la historia del club y llega justo después de la victoria más grande de la historia del club. Y además esta no estaba en los planes de nadie, insisto. Y aquí, así como siempre lo he ponderado, lo he elogiado y lo pongo en lo más alto porque es uno de los mejores técnicos de los últimos 20 años de la Argentina, aquí falló Gallardo, aquí evidentemente le faltó muñeca a Marcelo, le faltó habilidad, sapiencia, capacidad, para entrar en la cabeza a los jugadores, para hacerlos olvidar lo que habían logrado, para hacerlos sacar del eje, sacar del foco lo que venía y meterlos de lleno en lo de hoy. No pudieron.